Hola a todos y a todas. Hoy os voy a enseñar a crear una nueva cuenta en Facebook. Y cuando pulséis en Facebook os aparecerá esta ventana. Debéis pulsar en crear cuenta nueva. Os pedirá unos nombres y en vuestro apellido. Debéis introducirlo. Y a continuación, vuestro correo electrónico. Ocho. Bien. A continuación, debéis introducir otra vez vuestro correo electrónico. Y a continuación, una contraseña que debe ser segura. A continuación, vuestra fecha de nacimiento. Y a continuación, vuestro seso. A continuación, pulsar en registrarte. Debéis esperar un poco para que se cargue. Bien. A continuación, tenéis que ir a vuestro correo electrónico. Que os va a enviar un código. Tenéis que pulsar en el que pone Facebook. Y a continuación, tenéis que introducirlo. Tenéis que arrastrarlo con el ratón y copiarlo. A continuación, os pedirá que lo peguéis aquí. Y a continuación, dale continuar. Bien. Dale aceptar. Y ahora debéis permitir todas las coquis. Permitirlas. Bien. Listo. Ya tenéis Facebook conectado y teniendo la nueva cuenta. Ahora, os parecerá un cartepone. Recordar contraseña. La próxima vez que inicias en esta sesión es navegador. Haz clic en la foto de perfil en lugar de escribir la contraseña en aceptar o nunca. Debéis pulsar ahora no con motivos de seguridad. Ya tenéis Facebook conectado. Ahora, os enseñaré a conectaros a Facebook otra vez. Ahora, debéis cerrar sesión. Pulsar en el círculo y cerrar sesión. Bien. Ahora, ¿cómo introducimos nuestra contraseña otra vez? Ahora, debéis pulsar correo electrónico o nuevo teléfono. Tenéis que poner la contraseña. Tenéis que introducir nuestro correo electrónico. Otro y nuestra contraseña. Y ahora, iniciar sesión. Ahora, continuar con Mantoño. Pulsar sí, continuar. Y ya está. Os pedirá hacer una foto y un perfil. Podéis agregar foto o hacer el recorrido. Yo os recomiendo que eso lo hagáis más tarde. Y pulsar la opción Facebook en el pulsador. Y listo.